La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. Creo que escogimos, el camino equivocado, tan es en el futuro, no vamos a encontrarnos. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. La historia que vivimos, siempre la locura, los enamorados, que no se conocían, antes todo era muy cómodo. ¡Ah! ¡A caballito, a caballito! Necesito una vida Que tu recuerda me persigue Lo que hemos dado Y por eso me hacen años Necesito, necesito una vida Ay, déjeme, dime Dime que era